Y ya estamos de regreso con más informaciones y lo habíamos adelantado en el primer bloque. Vamos a tomar contacto de inmediato con el periodista Gonzalo Obrar, quien se encuentra a las cercanías del puente Los Gallardos, donde hace instantes chocó un móvil de carabineros con un camión. Para tener más detalles al respecto, ¿qué tal Gonzalo? Adelante, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, noticias obviamente en desarrollo. Nos encontramos acá en Avenida Chile con Arrayán, donde en algún instante es un vehículo policial. Vemos, muestra la cámara de Hugo Espinosa. Colisiona con un camión en Rampla, dejando 12 funcionarios de carabineros lesionados. Las identidades de los carabineros las vamos a entregar en algunos instantes para darles a conocer el nombre de los funcionarios que están afectados. Uno de ellos tuvo que ser rescatado por bomberos y por personal especializado, ya que se encontraba atrapado, es el conductor Patricio Vargas Bascuñán Cabo II y el segundo carabineros involucrado, Carlos Valderrama Gutiérrez, quienes ambos fueron o están siendo en estos momentos llevados hasta el hospital Claudio Vicuña, sin mayores consecuencias, no están en riesgo vital obviamente, pero sí con lesiones de consideración. El chofer del camión César Ojeda conversó con nosotros y nos entregó su versión sobre este accidente que ocurre hace algunos minutos acá en Arrayane con Avenida Chile. El conductor iba hacia el taller, es chofer, e iba hacia el taller a hacer un arreglo a su camión y dobla hacia la mano derecha de él y se encuentra sorpresivamente con el vehículo policial. Escuchamos a César Ojeda, el chofer involucrado en este accidente. Claro, con luz verde doblo y vengo con intermitente y tiene que darse cuenta el chofer que viene detrás que llegó y virando, ¿no? ¿Y eso no sería culpa suya en este accidente? No, absolutamente no, absolutamente no. ¿El estado, cómo se encuentra los carabineros, tiene algún mal conocimiento? ¿Cuántos son los que están lesionados? Eran dos los que venían adelante, no sé, hay uno que quedó más o menos delicado. Ahí no sabría decirle más. Reiteramos un vehículo policial de Santo Domingo, que se dirigía hasta Santo Domingo, en donde están involucrados los carabineros Carlos Valderrama Gutiérrez y el cabo segundo Paticio Vargas, el conductor que tuvo que ser rescatado por personal de bomberos. Son ambos pertenecientes a la prefectura de Santo Domingo, la comisaría de Santo Domingo, y fueron trasladados hasta el hospital Claudio Vicuña de la ciudad de Puerto. El conductor César Ojeda, mientras tanto, fue llevado a realizarse las respectivas exámenes de alcoholemia para ver que no se encontrase alguna en estado de debilidad o alguna otra consideración. Pero, con lo que comentamos con César Ojeda, el chofer se encontraba bastante tranquilo, entregando su versión que conocimos hace algunos instantes. Reiteramos, dos lesionados, producto de un accidente entre un vehículo policial y un camión con rampla, deja este accidente acá en Arrayán, con Avenida Chile. Estaremos monitoreando, obviamente, el estado de salud de los 12 carabineros involucrados y el chofer, reiteramos, salió ileso y se encuentra en este instante contra tantos lesiones y las respectivas exámenes de alcoholemia. Es la información que teníamos para entregarles de último minuto. Adelante ustedes en los estudios centrales. Gracias.